qué tal a todos bienvenidos esto es habito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras quién y cómo pueden ver la figura que tenemos para hoy el pedazo de bestia que tenemos para hoy es este predator de neka ultimate es el deluxe stone heart predator de predator concrete jungle del videojuego entiendo yo que es y miren lo que es ni siquiera entra en el plano la caja la tremenda caja de este depredador antes de empezar con el vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el review les decía entonces deluxe stone heart predator tremenda caja tremenda figura comparte supongo que el molde con el assassin predator que también era gigantesco pero este la verdad que es un verdadero lujo ya lo estuve pispeando y es una obra de arte si sos coleccionista que se me viene todo el diagrama encima si sos coleccionista de depredadores de neka este lo tenéis que tener sí o sí porque es un lujo además de que está espectacular el diseño vienen con pilas y luces en varias partes una caja hermosa tremenda el arte de etapa que le han puesto aquí tenemos unos aliens ahí alrededor y el stone heart ahí enorme de este costado podemos ver predator con cristiano el nombre ahí debajo de este lado lo mismo en la parte de atrás de la caja tenemos una descripción y varias fotos de lo que es la figura en sí después abrimos la tapita ultimate y vamos a tener es que no entra mira estoy yo ahí estamos no ahí se ve a ver esto lo voy a tener que mostrar ya fuera de la caja porque si no este no sé a ver ahí ahí no entra o le muestro las piernas o si lo muestro así sale este el reflejo de la luz tenemos en la parte interior de la de la caja esta foto de la figura y acá como dije la ventanita en la cual podemos apreciar las cuchillas ahí debajo otros accesorios manitos la mandíbula también la figura que es tan grande que no entra en el plano acá en la parte de abajo también nos da unas breves instrucciones de las pilitas el interruptor para aprender y apagar en fin lo más destacable es la tapa de esta caja pero vamos a sacarla a la bestia así la mostramos empezamos mostrando primero el cartoncito el cartoncito lo vamos a dejar para después bueno así nos viene entonces como dije son cuatro cuchillas enormes esto que es para ponerlo con la mandíbula abiertas son piezas intercambiables la primera vez que veo esto y un par de manos intercambiables empezamos mostrando entonces estamos mostrando lo que son estas cuchillas vamos a echarle luz acercar un poco más estamos son enormes miren el tamaño de esto muy buena la pintura tipo plateada que han usado son realmente gigantesca son cuatro de estas después vamos a ver qué tiene en el empaque estos otros accesorios que como dije es para ponerlo con la boca abierta ahí te dice r2 y acá que dice l2 está muy bueno yo no sé si el asasín también lo trae esto me parece que fascinó pero esta es la primera vez que lo veo obviamente no le hice vídeo al asas sin predator pero esto está increíble súper detallado en lo que es pintura y esculpido impresionante como dije primera vez que lo veo y después tenemos a dónde fue a parar acá está esta manito a los ruedas a los destructores de las tortugas ninjas con el puñito cerrado y los ganchos esto las cuchillas saliendo acá de del cacho este de armadura que tiene en la mano tremendo tremendo obviamente ya viene con las manos también con esto puesto la diferencia es que acá está el puñito cerrado la mano es enorme entonces eso hace que esté todavía más detallada eso sería todo en cuanto accesorios y en cuanto a la figura prepárense porque miren lo que es esto así podemos acomodar para que salga mejor esto tengo acomodada la cámara de una manera que en cualquier momento se va todo a la miércoles bien imposible ponerlo en un primer plano si lo pongo acá queda todavía más alto bien este es el stone deluxe stone heart predator vamos a tratar de ponerlo así de rodillas quiero mostrar bien lo que es el rostro esto se me va a dificultar muchísimo está impresionante esta figura señoras y señores es un verdadero lujo es una locura está muy bien fíjense todo este cacho de aparato que tiene acá atrás está genial todas estas mangueras me quiero que me quedo igual haciendo un primer plano al rostro porque está impresionante todo lo que viene así remarcado en azul excepto esto excepto esta parte en la cintura se prende con luces es decir estos cuatro botoncitos vamos a decirle esto que tiene acá en el corazón y estas dos como turbinas todo se prende con pilas está zarpado pero male ahí estamos es una auténtica locura mire lo que es eso impresionante los ojos los ojos no recuerdo se prendían los ojos creo que no el color que tiene también es hermoso la paleta de colores que han usado el molde super articulado como es de esperar en neka miren lo que es este cacho de artefacto super 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 detallado como les decía viene con de serie digamos de fábrica puesto con manos totalmente abiertas dedos bien separados y extendidos es tremendo un verdadero lujo empezamos de arriba para abajo vuelvo con la cabeza haciendo un primer plano está impresionante miren todo este detalle de pintura que tiene acá como de sangre qué locura qué locura esta figura increíble no recuerdo si acá también tenía luces hay algo que se saque de acá no creo que no o si tengo entendido que no ahora les voy a mostrar cómo es el mecanismo para cada una de las luces muy buena la pintura para este tipo pañal ahí podemos ver el pie me encanta el color es todo tipo medio verde azulado muy buena la pintura de la armadura muy buena se pasaron con el diseño y se pasó a neka al trasladarlo a esta figura coleccionable es tremendo impresionante ahora vamos a ver cuánto mide y todo eso pero empiezo mostrándole las cosas las maravillas de esta figura que son por un lado cuál era había uno de estos dos si no me equivoco creo que era este una de estas dos tapitas creo que era esta si es esta ven que tiene como una muequita y un espacio bueno ahí meten eso sirven las uñas largas ahí meten y ahí podemos ver el foquito el interruptor y las tres pilas y esto cómo iba ya me olvidé ahí está ahí está y con esta misma se le enciende el pecho una locura bueno detrás medio difícil disfrutarlo porque la forma de apreciar bien la figura sería de frente pero bueno ahí para presumir lo mostrás de atrás y tiene esas turbinas con ese borde con luces led y después la otra genialidad que tiene esta figura es se le abre la tapa de los sesos tiene cuatro foquitos tres pilitas interruptor y voilà vamos a ponerlo de rodillas así se puede ver bien miren lo que es esto esto es una locura y encima acá a ver si le saco el flash se aprecia mejor si lo que es la luz por lo menos si después no se entiende muy bien hay demasiado brillo pero esto está impresionante y está bastante fácil digamos el alcance del interruptor estaría bueno que tenga no sé algún sí que le puedas abrir esta tapa para cambiar las pilas y eso pero el interruptor que esté escondido por ahí y lo mismo en la cabeza tiene todas estas cosas negras que le salen de acá atrás que uno de estos sea el que se apriete y listo pero bueno cálculo que ya sería más trabajoso ponerle algo así vamos a apagar así no se le gastan las pilas volvemos a poner la tapita hay que buscar ahí ahí estamos y acá lo mismo de atrás retiramos la tapita apagamos y volvemos a poner las luces las luces son un plus para hacer todavía más genial este cacho de bestia y para justificar el precio porque son figuras super caras este pero va a haber de más está que le diga pero creo que vale mucho la pena está impresionante de verdad es uno de de todo lo que he estado mostrando a lo largo de estos tres años que tenemos conocer el canal una de las figuras que más me ha gustado una de las figuras del año te diría obviamente esto va en el criterio de cada uno algunos dirán ah estás loco cómo vas a decir eso hay figuras de mezco o de lo que sea a mí me volvió loco para mí está tremendo es un lujo esta figura es un una de esas piezas que levantan la colección está está increíble bien vamos a ver si podemos hacer que quede parado para eso vamos a usar una de estas bases NECA no lo va a aguantar ¿no? o sí más o menos o sí lo aguanta se me viene se me queda como inclinado un poquito hacia adelante si lo inclinamos para atrás ahí está la cosa era que se quede quietito vamos a tirar el dato de cuánto mide esta figura estamos hablando de unos ahí no se llega a ver pero de unos casi 28 no casi no 28 centímetros y media de altura casi un Hot Toys tienen 30 los Hot Toys ¿no? promedio así es como se ve a ver yo lo pongo ahí así es como se ve al lado de un He-Man es inmenso así es como se ve al lado de un Batman de McFarlane Toys escala 1-10 miren ustedes la diferencia que hay es tremendo este bicho al lado de un Mafex de American Toys es un eranito y al lado de un Marvel Legend de Hasbro pero son 28 centímetros y medio para si necesitan saber si tienen espacio en su estantería y todo eso bueno 28 centímetros y medio de altura articulaciones voy a mostrar como pueda porque estas figuras así grandes se me complica mucho es buena la articulación de la cabeza puede subir un toquecito ah perdón me había olvidado de mostrar cómo queda con las con estas piezas intercambiables esto era así o no no así está equivocado yo ahí está una y dos miren ustedes lo que es esto por Dios tremendo habrán decidido hacerlo así para que vos digamos para no ponerte otra cabeza más intercambiable y otra vez todo el sistema de pilas y todo eso entonces le cambiamos esto y ya está está bien está bueno es bastante práctico miren eso por Dios miren eso después se retira y se intercambia muy fácil hay una sola forma correcta de poner esto así que no se van a equivocar ni nada por el estilo con un poquito de presión ya queda no se nota tanto la unión o la desunión o la desunión mejor dicho y es una auténtica locura como dije bien la cabeza podemos hacer que mire un cachito hacia arriba y hacia abajo no es mucho el movimiento pensé que iba a ser menos igual podría ser mejor todavía gira 360 grados y obviamente tiene inclinación hacia un lado y hacia el otro aunque poquito en cuanto a los brazos podemos a ver esto está enganchado esto está tremendo todo este cablerío está enganchado pero imagino yo que no va a haber problema por ejemplo ¿esto qué es? no es así el diseño en subir los brazos hacia los lados 90 grados o casi 90 grados es buena la articulación siempre hay un brazo que sube más que el otro siempre pero es buena los puede abrir bastante bien no hay articulación de mariposas ni nada por el estilo obviamente lo puedes rotar desde aquí los cables no están interfiriendo en ningún momento podés llevarlo hasta arriba a ver hasta cuánto sin ningún problema lo podés llevar bien arriba esto no molesta esto de acá prácticamente tampoco esto es plástico blando si mirá es de material blando es decir podés llevarlo arriba y hasta atrás también está bien diseñado todo este sistema no interfiere para nada después en los bíceps no hay articulación lo que vas a tener es articulación en los codos con rotación esto reemplaza la articulación de bíceps está bien este cable sigue sin interferir tiene dos puntos de articulación llega a los 90 grados después ya choca con este pedazo de armadura sin embargo está muy bien y por último las muñecas giran y también tienen inclinación hacia atrás no van a poder tener inclinación por toda esta armadura pero estimo yo que hacia adelante sí es decir tiene este pequeño movimiento está limitado pero bueno peor es nada y como dije giro en las mismas después como pueden ver ustedes tenemos un corte en la parte superior del abdomen eso es una unión de bola y en la cadera calculo que también a ver vamos a ver esta está súper expuesta se ve claramente puede girar el torso sin problema los cables siguen sin molestar háganlo despacio por las dudas y en lo que es inclinación del torso apenas se puede inclinar un poquito hacia adelante y hacia los costados muy apenitas ya en lo que es la cadera esto es fijo o tiene articulación está medio fijo esto miren que lo ablandé lo más que pude pero no tiene mucha movilidad ni hacia los costados ni hacia atrás y adelante es decir el movimiento lo vamos a tener en la unión en la unión de bola superior estaría bueno que tenga más inclinación sobre todo hacia adelante y hacia atrás es enorme el chabón este sería muy útil para ponerlo más inclinado hacia abajo sobre todo no hacia atrás sino hacia abajo o hacia adelante sería bastante útil para un bicho de semejante tamaño pero bueno está correcto en cuanto a las piernas esto es enorme me encanta el tec así abre hacia los lados con cuidado le vamos dando hacia adentro ahí estamos y después las piernas las va a poder subir ah no no pensé que era hasta ahí no así hacia adelante hacia atrás imagino que no va a tener problema esta faldita es de plástico blando miren todo lo que es ese detalle de pintura por dios así la puede llevar hacia atrás como para ponerlo en una pose medio corriendo el muslo no rota hacia adentro y hacia afuera esto está todo texturado medio pinchoso pinchudo y tenemos dos puntos de articulación en las rodillas puede llevar articular así la rodilla más de 90 grados está bastante bien estimo yo que esto también lo vas a poder girar exactamente así hacia afuera y hacia adentro me encanta la pintura y como mostré anteriormente tiene inclinación hacia abajo y hacia arriba de los tobillos esto está bastante duro recuerden siempre darle calorcito hacia abajo y hacia arriba hacia adentro hacia afuera y obviamente esta unión de acá vos la podés girar también y le cambias la orientación del pie y tiene un orificio para usar por ejemplo estas bases neca que terminó siendo útil yo pensé que no lo iba a aguantar quizás si le pones dos una en cada pie sea más estable todavía pero terminó en la primera por lo menos me salió que lo aguantaba bastante si lo aguanta recomiendo usar dos igual o asegurarse no sé mirarlo un rato ahí está así como está con la base esa quedó perfecto insisto recomiendo usar dos bases para que tenga más estabilidad pero así con una se la banco la verdad un lujo esta figura perdón por la desprolijidad y todo cuando son figuras así es más difícil para mí hacer un video así que traté de mostrarlo lo más prolijito posible pero bueno salió lo que salió así que nada chicos deluxe heart no stone heart predator de neca en su línea ultimate es una como dicen los gallegos los españoles es una pasada esta figura muy muy buena lo de las luces bueno ya es un un plus enorme no trae ningún arma ni nada por el estilo ah no bueno si trae las cuchillas que esto vamos a mostrar imagino yo que esto va dice tiene indicación de que lado va no es lo mismo una de un lado y ahí donde tiene los huequitos va la otra y te queda este cacho está tremendo eh de cuchilla esto sería el arma en realidad que dije que no tenía ahí está con las piernitas abiertas obviamente gana un poquitito más de estabilidad así que nada vuelvo a decir stoneheart predator una tremenda figura de neka siempre trayéndonos cosas hermosas y espectaculares y esta no es la excepción así que me despido espero que les haya sido útil y que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau